El jefe te está esperando. Que no hemos venido para perder el tiempo. ¡Fuera! ¿Cómo? ¡Fuera! Usted es una gorda y este niño es un enano que ni canta, ni baila, ni tiene gracia, ni nada de nada. ¡Y además es feo! Es un gilipollas. Yo le llamo el Gilguero de Madrid. Ese niño es una mina de oro. La madre se dedica a eso de los masajes eróticos. Una viagra. Ella a mí no me hace falta. ¡Soy tu abuelo! ¡Pío! 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 Le doblo sus honorarios. Esto lo hago por los niños. Llévalo a una discográfica. Lo malo es que crecen. En Roma lo escapaban. Pero ese niño es muy horrorosísimo. ¿Eh? Ha acabado el cabezón de mi madre. ¡Míralo! A la talla. ¿De quién habrás heredado ese tamaño, hijo? ¿Por qué? ¿El manzanillo? ¡Hola, Sosete! Un aborto. El niño.